De esta manera, los propios vecinos de la población Hernán Meri del Cerro San Roque intentaron hacer justicia. Golpes de puño, patadas y hasta un palo en la cabeza recibió el joven de 20 años, a quien apuntaron como el presunto autor de un principio de incendio. Fue carabineros quienes de esta forma evitaron su linchamiento y lo pusieron a disposición de la justicia. Hoy se le formalizó por el delito de incendio por el que arriesga desde 10 años de cárcel, pero por la falta de pruebas concretas en su contra, el tribunal lo dejó en libertad con medidas cautelares y arraigo nacional. Se encontraban en el centro de acopio cambiando unos pañales para mis hijos y para la hija de él, ¿entiendes? Y en eso se salió que escuchó incendio y salió corriendo con dos personas más. Y ahí él, como estaba todo oscuro, él llegó y se tiró al tiro al cerro a ayudar. Están buscando a una persona para acusarla y eso no debe. Ya acusaron a uno que es de una camioneta blanca, ahora acusaron a mi hermano. ¿A quién más van a acusar? El imputado fue formalizado por el delito de incendio, quedó con medidas cautelares, consiguientes en firma mensual. Y en prohibición de acercamiento al lugar donde se habría producido este incendio, se fijó un plazo de investigación de 90 días. Incendios presuntamente intencionales que las autoridades no quieren que esta vez empañen las celebraciones de Año Nuevo en Valparaíso. Las autoridades ya prepararon un plan de contingencia para monitorear las zonas forestales más riesgosas por su cercanía a viviendas. Hablamos con Carabinero y la PDI para que refuercen los patrullajes preventivos en la zona. Hay un helicóptero dispuesto de manera permanente y también le hemos pedido que se refuercen esos patrullajes no solo de aquí al Año Nuevo, sino que también durante toda la temporada de verano. Preocupación que comparte el ministro de Agricultura, quien ya solicitó al fiscal nacional la designación de fiscales regionales especializados en materia ambiental, que contarán con la asesoría de la CONAF. En la quinta región, el fiscal Osvaldo Sandón ya investiga las responsabilidades en torno al incendio que afectó a 274 viviendas de Valparaíso durante la pasada víspera de Navidad. Llegamos a un compromiso de que el fiscal nacional va a disponer de un fiscal por regiones. Vamos a partir en la región de Valparaíso con el fiscal Osvaldo Osandón. Vamos a agregar un fiscal regional en la región del Maule y otro en la región del Bío Bío. Son las acciones preventivas con las que se espera perseguir de mejor forma a quienes intenten provocar un incendio forestal.